hola amigos de que estuve en otro vídeo vamos a grabar un vídeo de como dije vamos a bajar un poquito el volumen ahorita vengo ya ya volví ahí una actualización y pues vamos a empezar con un vídeo es mi mazo el de ayer claro vamos a jugar a ver si consigo otro cofre se me olvido grabar en el abril no creo que no importa que probó y 700 de minuto 1 o 3 mil y mucho jugando como creo championship prepárate la liga de clave del juego con el saludo de mazo pro con los criados de algunos de los analistas del club championship de 2017 recompensa única premio tras 9 victorias 3000 de oro es lo que ganas ganando casi 5 10 2 contra 2 1 contra 1 1 contra 2 lo que pierdo pues saben ustedes 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!